Este sábado la gimnasta rumana Ana Barboso ganó la medalla de bronce en suelo. Cualquiera podría pensar que es una consagración más dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024, pero lo curioso es que esto se da cinco días después de haber competido, debido a que tuvo luz verde el recurso presentado ante el TAS contra la revisión de la nota del estadounidense Jordan Chiles. Barboso había conseguido la tercera mejor nota en la final de suelo, 13.700. Y, por tanto, la tercera presea más importante, por detrás de la brasileña Rebeca Andrade, 14.166, y de la megaestrella estadounidense Simone Viles, 14.133. Pero Chiles presentó un reclamo por su nota original de 13.666, que la había situado en quinta posición. Los jueces atendieron su demanda y le dieron un 13.766 que la mejoró dos puestos, por lo que Barboso se quedó sin podio. En las redes sociales, se viralizó el duro momento en el que Barboso estaba celebrando su medalla de bronce cuando apareció en los marcadores la nueva nota de Chiles. Al verla, a la rumana se le cayó la bandera de las manos y comenzó a llorar. Ante esta situación, el equipo rumano apeló al Tribunal de Arbitraje al considerar que la reclamación de Chiles se presentó fuera del plazo de un minuto que permiten las regulaciones de la Federación Internacional, FIC, en concreto, ya el minuto y cuatro segundos. Con la decisión del TAS, a la espera de la confirmación de la FIC acatará la resolución del Tribunal salvo sorpresa mayúscula, Barboso es tercera. Su compatriota Poinea figura como cuarta y Chiles pasa a la quinta plaza. ¡Gracias!